Mamá, disculpa por dejarte una nota así, pero pensé que era la mejor manera, tal vez la única, para decir lo que tengo que decir. Los últimos meses han sido una montaña rusa. Mi lesión, la rehabilitación, Sammy, yo, el sensei y el señor Laruso, me convencí de que podría superar todo esto enfocándome en el torneo. Pensé que si ganaba, todo se solucionaría, pero me equivoqué. Dile al sensei que lamento haberme retirado. Su karate me ayudó a crecer, pero aún no estoy seguro de quién quiero ser. Y para saberlo, necesito saber de dónde vengo. El sensei tenía miedo de descubrir la verdad sobre su pasado y, sinceramente, yo también. Pero superar ese miedo es la lucha que tengo que afrontar en lugar de competir por un trofeo. Tengo que conocer a mi padre. Es algo que tengo que hacer. Por favor, intenta no preocuparte. Estaré a salvo y volveré pronto. Te quiero, mamá. Y a la abuela también. Llame a la policía. No, no, no sé qué más hacer. Todo va a estar bien. Lo hallaré y me aseguraré de que esté a salvo. Yo hay algo que yo nunca te dije de mi exesposo. Lo sé. Dijiste que era un sujeto malo. No te preocupes, puedo cuidarme. Estoy seguro de que nunca lastimaría a su hijo. Eso es lo que pasa. No sabe que Miguel existe. Solo quiero que mi bebé vuelva sano y salvo. Aseguraré de eso. Bien, bien, lo prometo.